¿Cuánto durará y qué forma tendrá 48 horas después del inicio de la operación Odisea al Alba? Son dos preguntas que el mando aliado tiene problemas en contestar. Además, las divisiones en la OTAN sobre la misión hacen imposible una implicación de la alianza como bloque por ahora. Las operaciones, ha quedado claro, han sido, y todo indica que seguirán siendo, iniciativa de un conjunto de países. Con Francia, Reino Unido y Estados Unidos a la cabeza en medios militares. Otros países como España, Dinamarca, Italia o Catar participan de manera más modesta. Yo creo que la Liga Árabe tiene ciertas reticencias a que se la vincule con una operación que se desarrolla bajo el paraguas de la OTAN. Tenemos, pues, que encontrar una fórmula para poder utilizar las infraestructuras y la cadena de mando de la OTAN sin que sea una misión de la OTAN. Eso es lo que pretende Londres, que el comando y control de la misión pase a la OTAN, aunque no sea una misión propiamente de la alianza. Estados Unidos ya ha comunicado la intención de su país de dejar el liderazgo de las operaciones a la OTAN, Gran Bretaña o Francia, cuyo portaaviones Charles de Gaulle se dirige ya hacia el teatro de operaciones. ¡Gracias!